Universidad Nacional del Altiplano, examen general de admisión 19 y 20 de marzo. Brindamos 35 escuelas profesionales, 43 programas académicos, plana docente altamente calificada, laboratorios modernos, convenios internacionales, movilidad estudiantil y mucho más. Inscripciones del 10 al 15 de marzo. Más información en admisión.unap.edu.p Estudia en una universidad licenciada. Vive la UNA y asegura tu futuro profesional.